Hola de nuevo. Bien, estamos con Temo y Johanna. Déjame introducirlos a ellos. Así es como Johanna se describe a sí misma. Trabajar en plataformas online me ha permitido tener libertad financiera de mamá soltera en la quiebra a emprendedora exitosa en el comercio electrónico. Sus 10 años como vendedora en plataformas digitales confirma que tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros en vivir una época digital que marca la historia. Ese es Johanna. Y Temo, Temo Valle, es un emprendedor serio que se inició en el mundo empresarial en el año 2008. En el año 2015, después de probar diferentes modelos de negocio, decidió dedicarse 100% a la private label y construir sus propias marcas de productos físicos, las cuales comercializa en plataformas como Amazon, Mercado Libre y Shopify. Actualmente tiene un canal de YouTube llamado Activos de Valor y un curso de e-commerce donde enseña a emprendedores de diferentes partes del mundo a cómo crear sus propios negocios y mejorar su situación financiera. Bienvenidos, Johanna y Temo. Gracias, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, déjame explicarles el proceso de este panel de discusión. Hay tres preguntas que vamos a discutir. Cada pregunta usaremos 10 a 15 minutos y las preguntas también van a venir en línea. Podemos dejar al final. Estas preguntas son muy importantes en este momento que vivimos. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las tendencias de mercado de consumo durante esta pandemia de COVID-19? Ahora y después, ¿qué cambia? Esta pandemia nos ha cogido a todos desprevenidamente y el estilo de vida ha tenido que cambiar. Y Temo y Johanna son expertos en este correo electrónico ventas online. Y eso también ha ayudado bastante a cómo facilitar en nuestra vida ahora. Bueno, comencemos con Johanna, Ladies First. Johanna, ¿qué nos puedes decir de estas tendencias ahora de mercado? Pues yo pienso que muchas cosas han cambiado gracias a la situación que estamos viviendo. Entonces, cosas, por ejemplo, como que las personas pasan más tiempo en sus hogares. Entonces, necesitan cosas, por ejemplo, como para hacer ejercicio, porque suben de peso rápidamente, para entretener a sus hijos, porque ellos necesitan algún tipo de distracción fuera de la televisión o del internet. También siento que al estar en nuestros hogares nos damos cuenta de pronto de pequeños detalles como está desorganizado. Entonces, hay muchas tendencias que han surgido, inclusive emocionales, porque las personas en este momento tienen más estrés o tienen más ansiedad por la situación. Entonces, de esa parte, por ejemplo, productos para organizar el hogar, juegos de mesa para que los niños tengan otro tipo de actividad. Entre las cosas, por ejemplo, emocionales que puedo decir, es uno de los productos que vendo, que son unas lámparas de sal. Entonces, básicamente lo que hacemos con el producto es que lo utilizamos. El mensaje que le mandamos a las personas es hablándoles sobre cómo pueden calmar el estrés y la ansiedad a través de la luz que refleja la lámpara. Porque como es una lámpara natural, lo que hace básicamente es que la persona se puede tranquilizar, no lo cura, pero sí lo hace manejar. Entonces, como que esos mensajes de los productos que posiblemente ya tenemos, los tenemos que guiar hacia lo que las personas necesitan en este momento, que es esos mensajes antiestrés, esos mensajes antiansiedad y pues teniendo en cuenta la situación, entonces también el mensaje se puede dirigir pues hacia eso. Verdad, verdad. La primera tendencia más importante que todos hemos vivido es lo importante que es la salud y la protección para uno mismo, para la familia, todos nuestros alrededores, la salud y protección. Y con tus productos, Joana, es una tendencia que también nos ayuda. Temo, de tu respecto, ¿qué nos puedes decir de estas tendencias? Pues fíjate que nos dimos cuenta que el enfoque se hizo muy fuerte para el tema de los productos de primera necesidad. O sea, este tipo de productos, por ejemplo, lo que tiene que ver con higiene, cuidado personal, no sé, todo, ya ves, gel antibacterial, jabón, cubrebocas, todos esos productos, pues empezaron realmente a tener muchas ventas, todo lo que tiene que ver con el tema de higiene y cuidado personal, alimentos también, agua embotellada, muebles y oficinas, pues por supuesto las personas empezaron a trabajar desde casa, ¿no? Y lo están haciendo cada vez más de una forma más profesional. Entonces, todo el tema de sillas, escritorios, computadoras, monitores, lámparas, todo eso tuvo una explosión en ventas. El tema que mencionaba Joana también de entrenamiento en casa, en lo particular tengo una marca sobre artículos deportivos y explotaron las ventas simplemente, o sea, el stock que teníamos para dos meses, en dos semanas se acabó. De hecho, nos vino a hacer un desequilibrio por ahí en el tema de los stocks, porque se empezaron a complicar las cosas con los envíos, etcétera. Pero en sí, este nicho o este mercado del entrenamiento en casa explotó el tema de las mascotas también, alimentos, accesorios para mascotas. O sea, lo que las personas empiezan a percibir como productos de primera necesidad fue a lo que se enfocaron y fue donde empezaron a, pues, estas ventas a explotar, ¿no? Prácticamente. Y otros mercados que no entraron dentro de la categoría de primera necesidad, pues, se están viendo muy afectados. No es lo que hemos visto a la fecha, se están viendo muy afectados por lo mismo, ¿no? Y, bueno, yo estoy viendo esas tendencias actuales y este tipo de tendencias. Yo pienso que ya cuando se normalice un poquito la situación, pues, van a seguir estas tendencias, ¿no? Van a seguir estas tendencias, por ejemplo, el trabajar de casa, la gente se va a seguir profesionalizando. Las empresas se dieron cuenta, algo que le tenían miedo a las empresas es dejar a sus trabajadores que trabajaran en casa. Entonces, se dieron cuenta de que no pasa nada, que pueden trabajar en casa y que pueden ser productivos también. Entonces, yo pienso que ese mercado o esa área se va a profesionalizar mucho más, ¿no? Entonces, vamos a poder trabajar en casa, pero sí de una manera más profesional, a lo mejor haciendo nuestros equipamientos más profesionales, oficinas más completas, pero por ahí va la tendencia. Bien, 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 bien dicho, Temo. La segunda tendencia más importante que ha aparecido es el work from home, trabajar desde la casa, trabajar desde la casa. ¿Qué tan importantes son las oficinas? ¿Qué tan importante es ir al trabajo? Y si trabajamos desde la casa, ¿qué tipo de productos necesitamos en la casa? Laptops, tabletas, para hacer Zoom, para hacer todo este tipo de conferencias virtuales. Todo esto también ha cambiado o va a seguir cambiando las tendencias de consumo. No se va a poder ir a los trabajos, ¿no? Cambia el transporte, qué tan peligroso o no peligroso es ir en Uber con otra gente, ¿no? Todas estas tendencias han cambiado. Joana, ¿qué otra cosa nos puedes decir de estas tendencias? Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con Temo acerca de las tendencias en cuanto al trabajo desde casa. Porque, bueno, por ejemplo, en las últimas cosas que me he puesto a investigar sobre cómo se puede agregar un producto a solucionar un problema. Entonces, básicamente ha sido que cuando nosotros trabajamos desde casa, digamos, yo ya lo hacía antes, pero ahora pues como ya es una tendencia completa que en este momento hay que aprovechar. Entonces descubrimos que nosotros siempre que estamos en la oficina o en este work from home, estamos con un café o con un té todo el tiempo, ¿no? Entonces el problema realmente hay que surge es que siempre se nos enfría. Siempre de repente cuando nos damos cuenta ya está frío. ¿Y por qué? Porque nos concentramos en nuestro trabajo. Entonces básicamente lo que estuvimos hablando fue de un producto que es un warmer, un cut warmer, que es para calentarlo, no para hacer el café ahí, sino para calentarlo. Entonces básicamente podemos tener el warmer ahí para calentar el agua, el café, el té. Entonces nosotros mientras tanto podemos seguir trabajando y no se vuelve molesto. Entonces realmente lo que tratamos siempre, más que decirle a las personas, es que es la tendencia en este momento, es que tienen que mirar productos solo en este periodo de tiempo, mientras que esto pasa. Es pensar a largo plazo, ¿no? Un producto que siempre sea una necesidad y pues trabajar desde casa, como lo estaba diciendo Temo, como lo dices, William, es básicamente algo que yo pienso no va a desaparecer en mucho tiempo, pero más que nada ahora pues está surgiendo más y más. Entonces este tipo de productos como un warmer cup o como para poner la laptop en algún tipo de soporte que sea un poco más placentero el trabajar, ¿no? Y que no nos dañe la espalda, como algo para también ponernos, ¿no? Un soporte para nuestra espalda porque la posición es muy importante. Entonces todos estos tipos de productos ahora mismo es esto, pues una necesidad, ya más que realmente un lujo, es una necesidad para hacer nuestras vidas un poco más fáciles. De pronto algo que se me viene a la mente precisamente lo que estaba diciendo Temo, básicamente lo del inventario a nosotros también nos pasó. Realmente pues traer inventario desde China siempre se demora en nuestros países, por lo menos aquí en Colombia, toma casi tres meses en llegar. No sé pues cuánto tiempo sea en México, pero por lo menos aquí en Colombia sí se demora como tres meses. Entonces cuando a mí por lo menos se me acabó el inventario de las lámparas, fue muy parecido como en una semana, dos semanas, y me acabó el inventario que supuestamente tenía que durar dos meses y medio. Entonces nos quedamos sin inventario. Realmente la técnica que nosotros utilizamos en la tienda de Shopify fue hacer una reservación. O sea, las personas siguen ordenando hasta el día de hoy porque el inventario nos llega la próxima semana finalmente, pero nos ha tocado esperar casi tres meses. Entonces obviamente a uno le duele porque sabe que es un momento épico para vender y como que dices, bueno, ¿qué más hago? Entonces nosotros el plan que hicimos fue poner una aplicación especial de Shopify que es para reservar. Entonces las personas ven como esa etiqueta reserva y han seguido haciendo sus órdenes. Obviamente no a la misma inmensidad que pues hacen cuando saben que el inventario estaba listo, pero entonces hacen sus órdenes, su reserva, pagan la orden y pues ya hay productos. Entonces es muy interesante la situación porque diciéndoles a las personas, no tenemos inventario, pero en este momento puedes hacer una reserva. Las personas están en ese momento como en una opción de compra masiva que no tienen de pronto como su entorno normal, ¿no? Ir al cine, salir con su familia, al parque, tal, pues es un poco más difícil. Entonces lo que hacen es comprar. Y bueno, básicamente eso es pues una estrategia que nosotros hicimos, nos ha ido muy bien y ahorita realmente tenemos ya mucho inventario vendido que pues se vendió antes de que el inventario realmente estuviera disponible, que es hasta pues la próxima semana. Entonces bueno, ahí les comparto eso. Muy bien, Johanna. La tercera tendencia que hemos visto es las compras en línea. Antes íbamos a la tienda de la esquina, al supermercado, al Costco para comprar cosas, ropa, comida, alimentos, todo eso. Ahora la tercera tendencia que hemos visto es comprar en línea y eso ha cambiado o va a seguir cambiando como compramos. Temo, ¿cómo ves ese tema de la tendencia de comprar en línea? Pues mira, la verdad que es súper interesante. Para los que ya estábamos dentro de este tema del e-commerce y de las compras en línea, pues nos beneficia bastante, ¿no? Por ejemplo, un dato que tengo es que aquí en México se adelantó dos o tres años el e-commerce, prácticamente la digitalización. Es decir, para que estuviera sucediendo lo que está sucediendo ahorita, el número de personas que está comprando en línea, al menos tendrían que haber pasado unos dos o tres años, ¿no? Entonces nos adelantó bastante ese tema y eso es súper interesante y yo pienso pues que esto está sucediendo igualmente en toda Latinoamérica y a los que ya tenemos alguna experiencia en e-commerce, pues nos beneficia, ¿no? Pero esto también implica que muchos otros vendedores o muchos nuevos emprendedores van a sumarse a esta tendencia del e-commerce. Y yo pienso pues como toda crisis trae oportunidades, esta es una gran oportunidad para todos. Ahora habrá que enfocarnos en cómo diferenciarnos unos de otros, cómo diferenciarnos de nuestra competencia, pero yo pienso que cuando todo esto se normalice, la tendencia de e-commerce, igualmente de compras en línea, pues va a quedar a la alza. Sí, Johanna, ¿cómo ves en tu ramo? Sí, aquí en Sudamérica, en mi país donde estoy ubicada, que es Colombia, sí es cierto, también pasó lo mismo, lo que se suponía iba a pasar inclusive hasta en 10 años, porque siento que nosotros estamos un poco más atrás que México en cuanto al nivel que ellos están en ventas online y todo. En Sudamérica, en Latinoamérica en general está primero México y después ya algunos países en Sudamérica. Entonces, gracias a esto, porque sí nos ha beneficiado a las personas que ya estábamos en este modelo de negocio, pues tenemos más clientes, más oportunidad y sobre todo hay un gran vacío ahora que podemos llenar rápidamente porque tenemos la experiencia. Pero si es una persona que apenas va a comenzar, obviamente, completamente le digo, este es el momento, el mejor momento. Yo pienso en pensar ahorita como unos meses adelante, por ejemplo, en Navidad, va a ser de seguro compras históricas. Nunca antes en la humanidad de seguro van a vender tanto porque es el gran momento que todo el mundo de seguro ha esperado. Wow, quiero irme a un negocio casi que está un vacío grande en este momento. Bueno, hazlo, crear una tienda online o vender en Amazon o vender esto en Mercado Libre. Entonces, en mi cultura, en mi cultura más que nada en Sudamérica, sí lo vimos, las personas están comprando más online y, por ejemplo, aquí había una gran desconfianza al poner tus documentos, tu tarjeta de crédito, porque te van a robar y todas estas cosas. Ahora las personas sienten la obligación porque el gobierno de cada quien tiene una restricción diferente. Y, por ejemplo, aquí las restricciones no pueden salir, los centros comerciales están cerrados o los malls están cerrados. Entonces, las personas lo hacen primero por seguir las leyes del gobierno y también, segundo, porque es para cuidarse, para, obviamente, prevenir un contagio y cuidarse a sí mismos y a sus familiares. Entonces, lo que antes se hacía que era ir a pagar en efectivo o contraentrega, que de pronto la persona pagaba cuando llegaba el envío, pues ahorita está disminuyendo. Entonces, es algo increíble para nosotros como vendedores en el comercio electrónico porque nos hace la vida más fácil. Obviamente, se vende más rápido, el proceso se hace como más automatizado. Entonces, eso ha sido una gran puerta que apenas se abrió y de una manera, pues, mucho más rápida, pues, por base a toda la situación que está sucediendo. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta va a ser del comercio electrónico, ¿qué tan seguro es? Pero, antes de ir a esa pregunta, quiero, quiero, quiero... O sea, la última tendencia que hemos visto, la cuarta tendencia que hemos visto son las experiencias virtuales. No se pueden ir a conciertos juntos, no pueden ir a los estadios a ver partidos de fútbol juntos. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Cómo va a cambiar las experiencias virtuales? La educación, la educación está cambiando. Cursos en línea, ¿no? ¿Cómo va a ser el kindergarten, la primaria, no? Las universidades en línea, todo eso ha cambiado. Va a cambiar. Temo, ¿cómo ves al respecto el cambio de experiencias virtuales? Sí, fíjate, lo que yo veo, pues, son muchos retos, bastantes retos que vienen aquí por delante y que, inclusive, como bien los comentas, ya los estamos viviendo, pero igual, pues, hay mucha oportunidad ahí, ¿no? O sea, hablando ahorita de las experiencias, por ejemplo, mi hijo está tomando ahorita un curso de verano de básquetbol, pero a través de Zoom, pues. Entonces, es algo que yo nunca me hubiera imaginado, o sea, que pueda llevarse un curso de básquetbol a través de Zoom. Eso significa que todas las tendencias de experiencia de vida, pues, se tienen que adaptar, se tienen que adaptar porque, pues, obviamente, al final de cuentas, pues, son negocios y se tiene que encontrar la forma de solucionar, pues, los detalles que están surgiendo, ¿no? Pero yo pienso que sí va a afectar, pues, como lo mencionabas en el tema, lo mejor de los conciertos, cualquier tipo de experiencia de vida, pues, se tiene que adaptar a la tecnología y lo estamos viendo desde ya. Sí. Y, Johanna, al respecto, ¿qué nos puedes contar? Sí, yo tengo una situación similar porque también tengo una hija, entonces, mi hija, todas las clases las está tomando a través de Zoom o le mandan videos y así es que, bueno, sigue aprendiendo. Entonces, tampoco nunca me lo imaginé y sobre todo en Latinoamérica. Pronto en Estados Unidos, en partes de Europa, ya estaba el tema un poquito más avanzado, pero aquí a nosotros nos tomó todo muy de sorpresa. Entonces, pues, nos hemos ido adaptando y yo creo que así también se tienen que empezar a adaptar los negocios físicos, los que eran los tradicionales, porque, por ejemplo, el otro día miré como una tienda que era solamente física, montó rápidamente su página y lo que hizo básicamente fue subir un video como si estuvieran las personas recorriendo el negocio. Entonces, cuando las personas ingresan a la página web, lo que ven es como si hicieran un pequeño tour en el pequeño local, en el pequeño espacio del negocio, pero se siente un poco más real porque igual tenemos que entender que es como muy rápido todo y las personas así estén obligadas a comprar online, a poner su tarjeta y sea el medio más seguro y todo. Las personas, como sea, necesitan como ir paso a paso, ¿no? De pasar del proceso tradicional, físico, de ir y visitar la tienda, tocar las cosas, a pasar a un proceso ya de una vez súper virtual, digital, 100%. Entonces, como para romper de pronto esa brecha que se encuentra al momento de que lleguen a nuestras tiendas y sientan que todo es demasiado como perfecto, como digital, entonces es como hacer un video como dando un pequeño tour si se tiene o yo lo que digo es que si realmente es una tienda y no tiene un lugar físico, como mostrar los productos poco a poco así estén encima de cajas de cartón, no importa, pero la gente quiere ver las cosas un poco más reales como el detrás de cámaras y no siempre la foto perfecta de Instagram. Entonces, yo creo que es básicamente como encontrar esos caminos de conectar más con el cliente y encontrar no solamente todo perfecto, sino mostrarles detrás de cámaras cada vez que se pueda hacer. Muy bien, muy bien, Johanna y Temo. Y eso concluye nuestra primera pregunta, o sea, ¿cuáles son las tendencias de consumo en este periodo de COVID-19? Ahora y después, como hablamos con estos expertos, son primeramente la salud y la protección, segunda tendencia es el teletrabajo, work from home, la tercera tendencia serán usar tools de comunicación que son muy diferentes online y la última es compras en línea y las experiencias virtuales. Y es por eso que Global Sources ha cambiado de las exhibiciones físicamente a online, en línea, porque como no pueden venir a Hong Kong a venir a estas exhibiciones, hemos creado una semana de contenido y los temas específicamente son para ayudar a los consumidores. PPE, Personal Protection Equipment, equipo de protección personal, todo lo que se vende para la protección, higiene, eso está en línea, en Global Sources Online Show, también el work from home, trabajar desde la casa, todo tipo de productos, en Global Sources Online tiene todo el ramo que ustedes necesitan. Y el último es el DIY, do it yourself, eso también, cosas para la casa, también pueden comprar desde Global Sources Online, por eso justamente hemos creado este tipo de contenido. Bueno, vamos a la segunda pregunta que en donde Temo y Yoama también son expertos y también han hablado un poquito, ahora pueden hablar mucho más. La segunda pregunta es el incremento de ventas en línea, ¿cómo hacer las compras seguras en línea? Y ahora que dependemos más y más en estas compras en línea, ¿cómo hacemos seguro financieramente, que no te roben la información, que no pase nada? Ese es un tema que es muy importante y que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo en esta segunda pregunta. Temo, ¿qué nos puedes decir al tema? Pues mira, es un gran reto este tema de la seguridad. Entran varios factores. Primero que nada, por ejemplo, aquí en México y en general en América Latina, hay muy poca bancarización, es decir, no hay tantas personas que utilizan tarjetas todavía. Entonces, las empresas, como los bancos, por ejemplo, tienen que empezar a trabajar primero que nada en bancarizar a la gente, ¿no? Como dicen, para que las personas empiecen, tengan confianza primero de utilizar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de dejar su dinero en el banco, pues, y conforme esto pasa, pues se van a ir sumando más al comercio electrónico. Pero sin duda, lo que está sucediendo ahorita, pues está ayudando en esa parte, porque pues se necesitan tener esas tarjetas para hacer las compras. Pero también hay temas de fraudes muy altos en la actualidad. Estuve yo buscando información por ahí, para el 2020 se estiman 31 mil millones de fraudes con tarjetas. Pues entonces, es bastante el tema de los hackeos de las tarjetas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros al final de cuentas, pues es tratar de protegernos de entrada con buenos antivirus, tenerlos actualizados y por otro lado, utilizar soluciones de las soluciones in-house. Por ejemplo, soluciones como PayPal, donde tú agregas tu tarjeta en PayPal, pero ya para hacer tus compras ya no necesitas estar poniendo los números de tu tarjeta, sino que, pues con tu cuenta PayPal pagas. Igual, por acá, Mercado Libre tiene una solución parecida que se llama Mercado Pago y así yo pienso que las empresas van a estar sacando ese tipo de soluciones para estar protegiendo pues a sus clientes, ¿no? Pero sí es un tema súper interesante que tiene, la verdad, pues sus pros, pero muchos retos todavía por resolver. Mira, yo soy de los que tengo, tengo bien, bien, me da miedo también comprar en Lina. Entonces, por ejemplo, de las tarjetas que uso, solamente utilizo una tarjeta de crédito online, en línea y esa tarjeta es la única que uso para hacer compras en línea y siempre, nunca, nunca dejo el password, nunca, siempre, siempre uso la misma tarjeta y también uso el mismo username y el, el, el password, el código y siempre, nunca lo dejo en línea porque tú nunca sabes qué tipo de hackeo puede haber de cualquier parte del mundo. Hemos escuchado como todas estas compañías que dicen qué seguro, qué seguro es, pero al final siempre viene un hackeo y se les roba todos los datos. Entonces, yo creo que un tip que a mí me gusta es solo utilizo una tarjeta y nunca dejo el password en línea por si acaso, por si acaso. Johanna, qué, qué, qué te parece esta pregunta, qué, qué tipo de tips puedes darnos? Sí, yo pienso que es muy parecido el problema de las tarjetas de crédito y la desconfianza de eso no se va a superar de un momento a otro. Las personas sí tienen que comprar ahora un poco más online por el tema que estamos viviendo, pero no es como que les guste mucho porque siempre está todavía la desconfianza en nuestra cultura. Entonces, lo que yo he visto que de pronto puede ser una solución es una plataforma que se utiliza bastante en mi país que se llama Payu, que es una plataforma donde también ponen sus datos y básicamente ya pagan a través de la plataforma. Aquí no utilizamos tanto PayPal porque todavía los cargos que hace por cada transacción son muy altos. Entonces, apenas se está empezando a llegar, me imagino por todo esto seguro va a tomar decisiones más rápidas porque pues les beneficia. Entonces, en ese momento lo que hacen la mayoría es utilizar Payu o utilizan un sistema muy conocido en el país que se llama PSE que es básicamente también un sistema más seguro. Es como si fuera un PayPal, ingresa tu cuenta, se carga lo que compras y listo. Entonces, ese es un factor yo veo más técnico, pero pues pienso que hay que tener mucho cuidado con los correos de mirar que si sea un correo que es empresarial que tiene que ver con la marca o el banco porque eso sí está sucediendo bastante en todo el mundo, muchos fraudes y que las personas todavía no tienen esto como esos puntos claves de no darle click a cualquier cosa que les mandan en WhatsApp, en los correos, entonces como que a todo le dan click. A mí, personalmente me pasó el otro día, mi mamá me mandó un mensaje de WhatsApp que para que chequeara la cuenta y como que dije pero ese enlace ¿quién lo mandó? Entonces fue como una cadena de mandar y mandar enlaces a través de la red social de WhatsApp y bueno y ahí terminó y bueno básicamente como que le dije mira a ver si usted no tiene un virus porque puede ser por abrir un enlace de cualquier persona. Entonces eso yo pienso que es un tema más técnico pero si la persona va a comprar en una tienda online en este momento va a comprar de cualquier marca en el mundo de una manera digital yo pienso que lo primero que tiene que darse cuenta es que la marca le dé confianza ¿cierto? Porque bueno de seguro va a ir a comprar en una tienda muy grande en una plataforma muy grande como Amazon como Mercado Libre pues ¿saben qué? Es una plataforma confiable como eBay pero si de pronto es una marca pequeña en una tienda online en Instagram Shopify y así entonces yo pienso que lo más importante en ese factor lo único que uno puede hacer es básicamente mirar toda la cuenta mirar la información mirar testimonios esto mirar que sea real que si han tenido algún tipo de ventas y que les muestre la cuenta esa información porque eso es lo que yo haría yo no compraría en una tienda que no me muestra nada y todo eso solo fotos y fotos sino miraría que ellos tengan testimonios que tengan información que hablen de sus productos que sean como personas reales y que uno uno vea bueno esta tienda ya tiene un proceso es una tienda pequeña no están estas grandes plataformas pero pues me da suficiente confianza para yo ir a su página y poner mis datos porque veo que si son reales entonces es como tomarse el tiempo de ir y mirarlos con calma preguntar por qué no y después pues si ya tomar la decisión si quieres comprar si verdad muy bien muy bien Johanna estas ventas en líneas no 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 va a volverse como antes que que hay va a ser hacia adelante comprar más en línea lo importante es para uno estar seguro de cómo se utiliza su propia información una tarjeta de crédito y no dejes el password Johanna también nos dijo un tópico que bastante más aparece ahora es hackeos por social media facebook whatsapp wechat te mandan enlaces te mandan comunicación y y piensas que es un amigo tuyo que necesita dinero piensas que es un amigo tuyo que te está pidiendo ayuda y y haces el clic y generalmente entran y roban la información tuya los datos y por ejemplo si dejaste el password ahí bueno ahí fue ahí ahí pudo haber exposed la tarjeta de crédito por eso es muy importante tener una tarjeta y no dejar los passwords ok bueno esa fue la pregunta número dos pero también al final por eso también es importante utilizar global sources online show porque esta compañía ya que no puede hacerse las exhibiciones en Hong Kong entonces está convirtiéndose en línea en línea hay proveedores hay clientes y gsos.com junta a todos ¿no? y por eso estamos haciendo este contenido muy bien la última pregunta que es una una pregunta también importante para todos es compras desde Asia hacia Latinoamérica ¿qué tan complicado es importar desde la China a Latinoamérica? personas piensan que es muy muy difícil otras personas piensan que es muy fácil y varía de todo nivel esa es la última pregunta que tenemos y comencemos con Temo también que también es un experto en este este ramo si fíjate que en este tema cada país es es muy particular cada país tiene sus reglas tiene sus requisitos yo puedo hablar yo puedo hablar por el el tema de México ¿no? que es donde tengo mucha experiencia y la verdad o sea lo que yo me di cuenta pues como emprendedor yo empecé emprendiendo lanzándome sin conocer muchas cosas de la importación y así fue como aprendí me di cuenta que no es tan complicado o tan difícil como se cree simplemente pues como todo tienes que encontrar el caminito y entender un poco el proceso por ejemplo aquí en México necesitas para facilitarte mucho las cosas necesitas darte de alta en algo que se conoce como el padrón de importadores es decir tú como persona te das de alta en el padrón de importadores y ya puedes importar prácticamente cuando te llega un pedido vamos a suponer que lo envías por algún courier como UPS como FedEx te llega el pedido lo retiene a aduana y se contacta contigo entonces tú a través de tu padrón de importación haces la liberación del producto y listo no es algo tan complicado pero pues es simplemente entender el proceso bien 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 y Johanna por tu parte bueno pues por mi parte por la experiencia que tengo en Amazon y cuando también importaba mercancía para eBay en Estados Unidos cuando empecé realmente con todo este mundo online pues aprendí las reglas en Estados Unidos y entonces como dice Temo cada país tiene sus reglas cada país tiene un tope que tú puedes esto enviar de unidades o que la factura por cuánto está entonces digamos en Estados Unidos también cuando yo empecé a importar mercancía que compraba a través de Global Sources entonces me ponía las pilas bueno la mercancía compré este número de unidades para mi negocio para mi tienda en este caso cuando empecé en eBay entonces realmente cuando llegaba la mercancía tenía que estar no podía pasar un tope de facturación de 1500 dólares entonces allá no se contaban las unidades entonces eso lo fui aprendiendo también en el ritmo de emprender no todo uno se lo tiene que saber desde el día número uno pero puedes empezar eso como a investigar primero la mercancía los costos los envíos cuando ya me vine para Colombia para mi país me di cuenta que aquí las cosas eran muy diferentes y de hecho me di cuenta que en toda Latinoamérica las cosas son muy diferentes ya hay mucho más papeleos más impuestos entonces en Estados Unidos pues es un poquito más fácil pero bueno pues llegué aquí fui muy de buenas porque la verdad una empresa que me colaboró y de hecho hasta yo puedo dar el contacto de la empresa se llama T40 Group si me siguen en las redes sociales como Joana Sánchez de seguro por ahí me pueden escribir y yo les paso los enlaces de ellos y básicamente esta empresa lo que me ayuda a mí es atraer la mercancía a mi país Colombia que los trámites obviamente son un poquito diferentes por ejemplo aquí en Colombia no puedes traer más de 5 unidades de un mismo producto porque ya saben que estás haciendo obviamente un negocio no puedes comprar más de creo que 100 150 dólares entonces los topes son muy bajitos a comparación de lo que yo estaba acostumbrada entonces entre toda esa transición yo creo que es en el proceso vas aprendiendo vas conociendo gente vas esto haciendo obviamente documentación si hay necesidad de hacerla dependiendo del caso de cada producto por ejemplo en mi país hay un caso muy particular y es que nosotros es muy difícil importar cosas que tengan tela textil el mercado textil aquí es un problema cuando yo llegué yo quería montar una marca de pijamas entonces fue imposible lo primero que me dijeron las personas que me ayudan a importar me dijeron mira mira en Colombia hay unas leyes de importación textil que ellos quieren ser pioneros entonces obviamente no quieres que tú importes cosas que tengan tela entonces ahí ya me encontré una gran barrera y lo que hice fue bueno pues no traer mercancía que tuviera tela nada cuadros nada billetes no que fuera entonces tienes que mirar esas cosas esas leyes a veces especiales en cada país que tiene que hay cosas que el país tiene de pronto unas regulaciones o algún tratado y ellos no quieren que traiga ciertos productos en especial porque quieren ser pioneros entonces esas cosas fueron las que me han pasado a mí pero como dije encontré agentes aduaneros en Colombia es así son agentes aduaneros haces algún tipo de requisito tienes algún código especial o registras una empresa y a través de eso pues haces todo el proceso de importación mucho más fácil pero como todo es paso a paso y Temo por tu parte qué tan complicado es mandar de Asia hacia México fíjate que también aquí como decía Joana tienes que tener mucho cuidado con los productos regulados aquí le dicen productos regulados por ejemplo el textil también aquí es muy regulado y el tema por ejemplo de la belleza los maquillajes todo lo que va a la piel hay productos regulados si se pueden importar pero necesitas tener permisos especiales para ese tipo de producto o contratar una empresa que tenga los permisos especiales para ese tipo de producto pero en términos generales lo más fácil es que contrates una agencia aduanal y se encarga de todo el proceso para importar tu producto eso sería lo más sencillo obviamente te sale un poco más caro que si lo haces tú utilizando tu padrón de importación al menos aquí en México y también si hay bastantes diferencias a importar a Estados Unidos realmente importar a Estados Unidos es sencillo se puede decir y aquí pues en México y América Latina pues hay mucha burocracia mucho papeleo y bueno se complican un poco más las cosas verdad verdad temo por mi parte por mi parte también tenemos experiencia de mandar desde Asia hacia Ecuador no les comenté al principio yo soy ecuatoriano nací en Guayaquil pero vivo en Hong Kong desde hace muchísimos años y tenemos experiencia de 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 trabajar desde Hong Kong o China a mandar hacia Ecuador y en mi experiencia también yo creo en las PPPPE el producto qué tipo de producto vamos a mandar qué tipo de mercado y por ejemplo las cosas textiles en Colombia lo que pasa es que también cosas que tocan la piel los textiles hay bastante bastante chequeo baterías son cosas que son muy peligrosas también alcohol no se puede con el contenido de los líquidos son cosas que no se pueden no se puede mandar medicina todo ese tipo de producto uno tiene que ver qué tipo de producto y qué tipo de nicho cada uno vende en su en su mercado la segunda P es el proveedor es importante buscar un proveedor un partner que sea de confianza Global Sources tiene bastantes partners hay compañías en Hong Kong en Guangzhou en todos lugares que pueden también ser su proveedor o o el encargado de hacer sus compras si uno ya tiene experiencia puede hacerlo directo pero al principio Global Sources es un buen un buen lugar para comenzar el tercer P es el precio qué tipo de precio crees que puedes vender en tu mercado qué tipo de precio se puede comprar desde la China y cuánto 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 puedes vender en tu mercado pero en cuanto lo vendes en tu mercado también depende de los papeles ese es el cuarto P los papeles son diferentes en cada país en México es diferente en Colombia es diferente en Ecuador es diferente en Brasil hay muchos más impuestos también qué tipo de papeles qué tipo de certificados qué tipo de los productos del certificado y también las aduanas los aranceles nuestros nuestros países todos son muy diferentes y eso también es una cosita muy complicada porque cada país tiene sus diferentes aranceles sus 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 taxes sus impuestos y también es preferible también utilizar compañías que sean expertas en ese papeleo para no tener dolor de cabeza y la E es el envío la logística cómo enviamos el producto desde la China si son paquetes pequeños cosas pequeñas siempre puedes utilizar FedEx UPS DHL si cosas más grandes ya puedes utilizar compañías que son mucho más grandes también dependen del tamaño de tu negocio pero en mi experiencia esas son las las cuatro P y la una E en este en este ramo de importar desde la China bueno y con eso concluye nuestra última pregunta y ahora vamos a ver cuáles son las preguntas en línea que haya ok excelente vamos a la pregunta Q&A ahora tenemos 15 minutos tenemos 15 minutos y hay unas preguntas la primera de Sofía dice ¿cómo superas la barrera del idioma si obtienes productos de Asia de Sofía? Temo esa pregunta para usted ¿no? ¿cómo superas la barrera del idioma? la verdad es que para para hacer negocios en Asia necesitas sinceramente un inglés muy básico inclusive de entrada cuando vas empezando no necesitas no vas a estar hablando con tu proveedor todo puede ser comunicación vía texto vía correo vía vía no sé mensaje de texto y es un inglés muy básico yo pienso que esa no es una barrera porque al final de cuentas puedes traducir cualquier ahora con cualquier traductor online puedes traducir cualquier información que quieras pasarle a tu proveedor y aparte que los proveedores o los fabricantes ya conocen los términos principales o sea ya conocen lo que le van a preguntar los posibles clientes y yo pienso que realmente el idioma no es una barrera es un inglés muy básico en la actualidad Johanna que nos puede decir al respecto también del idioma no si yo pienso que de pronto años atrás si era una barrera por ahí 10 años atrás pero hoy en día con tanta tecnología que tenemos es solamente ir a usar google traductor que es gratis y escribir ahí las preguntas comunes yo me acuerdo cuando comencé y me pasa mucho con las personas que me llegan en las redes sociales preguntándome lo mismo y es básicamente abre un documento de word con las preguntas comunes que es cuánta cantidad vas a comprar por favor cuál es el precio cuánto tiempo demora el envío cuánto es el costo del envío por qué medio se va a hacer el envío cierto entonces tienes como ya esas preguntas y esas respuestas que en toda empresa vas a tener que hacer y te van a tener que contestar porque también son las preguntas claves que ellos quieren que tú les respondas entonces lo que yo siempre hago es básicamente eso ya tengo así como un formato que es copy y pegue y así es mucho más rápido para mí porque paso miro la empresa si funciona para mí y paso a la siguiente por ejemplo en la plataforma de Global Sources yo me he encontrado que muchas empresas literal ya te dicen ah si nosotros hablamos español o sea ellos no están cerrados a hacer negociaciones con personas en Latinoamérica porque saben que es un mercado que está creciendo increíblemente y todo en el mundo está creciendo en este momento de las plataformas online pero digamos en el español ellos están muy abiertos a realmente tener a alguien que o hable español o ellos también hacen la traducción por ti pero pues ellos están esperando pues esa oportunidad de hablar contigo y no van a dejar que esto se convierta en una barrera algo tan sencillo como un idioma hoy en día que hay tantas cosas que uno puede hacer digitales para poder traducir verdad verdad Johanna el idioma la barrera del idioma no es un impedimento no es un obstáculo para hacer negocios en todo el mundo y especialmente en la China también un tip que le puedo dar es bastantes proveedores en la China utilizan el WeChat en el mundo occidental hacen Whatsapp Facebook Messenger en la China bastantes proveedores o la mayoría usan el WeChat y ese WeChat cuando hablan hay la translation la traducción entonces por ejemplo él te responde en chino y tú puedes traducir en ahí mismo en el WeChat o sea que es muy muy fácil comunicarse en WeChat con proveedores chinos también ok muy bien vamos a otra pregunta después del COVID-19 cuál será el cambio en el comportamiento del consumidor a largo plazo cuáles son los mayores efectos permanentes eso pregunta Henry bueno Temo qué nos puede decir los efectos bueno lo que yo veo es de que como lo veníamos platicando va a haber una apertura mental o sea para las compras en línea esto implica también mayor seguridad para las personas porque las personas ya no se van a tener por ejemplo que estar trasladando para ir a comprar X o Y productos sino que lo van a poder hacer en línea y ya se está trabajando desde ahorita en esa apertura mental para poder estar comprando en línea yo pienso que ese va a ser uno de los efectos principales que ahorita está muy a la alza las compras en línea tal vez cuando todo se normalice baje un poquito pero de ahí para adelante así como lo decías no vamos a retroceder sino que va a ir la tendencia hacia la alza y yo pienso que tenemos que adaptarnos simplemente tenemos que adaptarnos medidas de seguridad pero pero pues es la tendencia y yo pienso que todos nos vamos a tener que subir a esa ola sí y a Johanna a tu respecto muy parecido yo creo que simplemente es un cambio que se va a quedar ya venía la ola del cambio de comprar Manila Online eso lo que hizo fue pues adelantar las cosas bastante años completos por lo menos en Latinoamérica ha sido así entonces yo creo que las personas se dan cuenta de la facilidad sobre todo de lo rápido y sobre todo también pues después de de los pasos que hablamos anteriormente de la seguridad y todo de ese paso de seguridad de que se puede comprar online y no me van a robar o no van a tomar mis datos y los van a utilizar en otras cosas entonces yo creo que después digamos cuando pase el COVID lo que va a suceder básicamente es que sí se pueden disminuir un poco porque ya no va a haber la inmensidad de personas en sus casas completamente el único medio es comprar online pero yo creo que no va a ser mucho no va a ser mucho porque antes si la señora de pronto con su niña por ejemplo yo con mi hija llevármela al centro comercial era mucho trabajo sabía que no me podía concentrar comprando sus cosas si sé que ahora solo voy a la tienda online y compro la ropa que ella necesita o los cosas simplemente de su colegio pues yo prefiero un millón de veces que me lleguen a la puerta de mi casa o donde el portero en el edificio y con toda seguridad y mi hija no la tengo que llevar por todas partes creo que igual hablando del COVID las personas así se acaba de aquí a un año digamos por máximo es lo que yo espero entonces yo creo que no va a suceder que de una vez las personas se van a adaptar a la vida normal de un momento a otro así como hemos estado en este plan por restricciones por el gobierno esto no va a suceder que volvamos otra vez a quitarnos esto el tapabocas y las cosas normales de un momento a otro eso va a pasar también otro periodo de tiempo que las personas van a tomar para volver como a la normalidad de lo que era el mundo antes de esto entonces la facilidad la rapidez y la seguridad de que llegue algo de una tienda online yo creo que va a ser muy fácil que ya las personas están adaptadas y muy difícil de que las personas regresen como hacían las cosas anteriormente muy bien gracias Joana una última pregunta que ha venido aquí es si una persona no es de Latinoamérica ¿cómo puede entrar al mercado de Latinoamérica? ¿qué tipo de dificultades uno tiene que uno tiene que que superar? esto lo pregunta Tom Temo ¿qué nos puedes decir al respecto? pues mira igualmente cada país tiene sus reglas volvemos a lo mismo en el caso de México por ejemplo acaba de entrar una nueva reforma fiscal una reforma con Hacienda para precisamente para las el comercio electrónico y tiendas o Marketplace como Amazon Mercado Libre entonces si una persona extranjera quiere vender en esas plataformas en México por ejemplo pues primero que nada tiene que cumplir con las regulaciones hacendarias tiene que darse de alta en Hacienda obtener algo que se llama RFC que viene siendo como el Social Security Number de Estados Unidos por ejemplo y una vez que tiene esos documentos de Hacienda ya puede vender online y en cualquier plataforma al menos así es en México pero cada país pues tiene sus regulaciones muy bien muy bien y Johanna que otros no puedes comentar bueno pues aquí en Colombia sería el IVA o el RUT que tienes que tener para que puedas presentar los impuestos y ser también esto ya legalizar las cosas aunque yo la verdad pues una cosa que siempre hago es primero probar un producto antes de ponerme a registrar una empresa y hacer un montón de cosas legales obviamente es bueno hacerlo como van las cosas fluyendo para que esté organizado y la empresa escale y obviamente el gobierno y todas las cosas estén en regla pero yo siento que al inicio puedes comprar cierto número de mercancía probar cómo salen las cosas si obviamente mejoran súper bien pues ahora sí invertamos ese dinero en nuestra empresa en la parte legal registro de empresa y todos los documentos que requiere pues cada país pero si de pronto las cosas no se dan y ya hiciste todo eso yo creo que pues no vale la pena desde un inicio si compras cierto número de unidades y más si es muy poca la inversión entonces yo lo que hago es básicamente invertir en cierto número de unidades cuando yo ya veo que las cosas se están poniendo muy prósperas ahí sí digo bueno ya voy a reinvertir mi dinero de mis ganancias de ya mi proyecto en todas las otras cosas legales muy bien muy bien muchas gracias Johanna y con eso ya concluimos este panel de discusión de Temo y Johanna Temo y Johanna van a tener sus propios sus propios segmentos un poquito más tarde y en we're coming to the almost end of this panel discussion y muchas gracias muchas gracias Temo y muchas gracias Johanna y un poquito más tarde van a van a van a estar con sus propios segmentos y también va a estar live vivo para contestar cualquier preguntas que tengan ustedes ok y ahora vamos a el supplier video Hunan Chialong equipos médicos es una compañía china de equipos médicos y muchas gracias a todos y nos vemos más tarde ok chao saludos bye bye gracias chao chialo